Quitarle al cáncer esa categoría de satánico que tiene en nuestra sociedad y ese concepto de que cáncer es igual a muerte. Por eso hemos invitado al Dr. César Bertacchini. Él es oncólogo y representante del grupo Briomed. Bienvenido, doctor. Hola, me encanto estar con ustedes. Como les decía recién, música para mis oídos, escuchar que se puede hablar tan libremente de cáncer. Doctor... Palabras prohibidas hace décadas. Así como los peces no pueden sobrevivir fuera del agua, hay un ambiente para que esas células se rebelen y digan, no, yo no te hago caso, organismo, yo me agrupo aquí y al final eso es el cáncer. ¿Cuál es el ambiente en el que esas células se vuelven rebeldes para evitarlo en nuestra vida y de esa manera poder prevenir esta enfermedad que muchos dicen no se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Es decir, primero, el cáncer no viene de afuera. El cáncer no es el cangrejo que viene, nos ataca y nos come por dentro. Es el cangrejo que hay que atacar, hay que luchar, que es un enemigo, que es cruel y que es malo. Pero no, el cangrejo no tiene nada que ver con esto. ¿Qué ocurre? Yendo a un principio filosófico, el cáncer es vida. ¿Por qué? En el año 1931 hubo un médico alemán, Otto Walburg, que ganó el premio Nobel en esa época por describir el metabolismo de la célula cancerosa. ¿Qué fue lo que descubrió este médico? Descubrió que la célula del cáncer puede vivir sin oxígeno. ¿Y quién vivía sin oxígeno? Nuestra célula primitiva hace 3.500 millones de años. Antes que en la Tierra hubiera oxígeno, no existía el oxígeno. Sin embargo, existía la vida, y vida elemental, bacterias y demás, que eran elementos que podían vivir sin oxígeno. Muy bien. Con el transcurso de los millones de años, empezó a haber oxígeno en la Tierra. Entonces, del oxígeno pudieron sacar más energía. Al consumir más energía, los microorganismos evolucionaron a seres superiores. Pero en su memoria, en su memoria de vida, está la posibilidad de vivir sin oxígeno. ¿Y qué ocurre? Nuestra célula normal vive con el oxígeno, obvio. Su energía la toma del oxígeno. Eso es nuestro ecosistema normal. Pero si a nuestro ecosistema normal las condiciones son adversas y empieza a haber un medio ácido, por ejemplo, ese medio ácido hace que el oxígeno no pueda entrar a esa célula. Entonces, ¿qué hace esa célula? ¿Se muere? No. Es muy difícil morirse. Si usted quiere eliminar una bacteria, un simple microorganismo, y lo quiere matar, usa un antibiótico. ¿Qué hace la bacteria? Se muta. Muta. Crea resistencia. Usa otro antibiótico. Crea muta. Y es una simple bacteria. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común esa bacteria con nosotros? El instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a nuestra célula normal, que no puede alimentarse, no le puede llegar el oxígeno, porque hay una especie de barrera ácido que impide que entre el oxígeno. Esa célula lo que hace es muta y recuerda, está en sus genes, recuerda cuando vivía sin oxígeno. Y entonces dice, bueno, ahora vivo sin oxígeno, pero al mutar se hace una célula rebelde, que ya no obedece al mandato que le dice, vos tenés que hacer tal función, vos tenés que reproducirse, en un momento dado debes morirte. Eso es un mandato. Todos los seres vivos, en un momento dado, nos vamos a morir, porque vienen las otras células a reemplazarlas. Pero esa célula dice, no, yo no me voy a morir. Entonces empieza a reproducirse y se hace disfuncional. No se hace mala. No hay células malas. El concepto de maldad es cultural. Las células pueden ser funcionales o disfuncionales. Ok, doctor. El ambiente ácido, en definitiva, es lo que impide que el oxígeno pase. Exactamente. ¿Qué cosas de fuera nos hacen ese ambiente ácido en el cuerpo? Montones. Desde la alimentación, desde la carne. Hay alimentos ácidos y hay alimentos alcalinos. Nuestro pH, nuestro pH normal está en 7.3 y pico, 7.4. Eso es viable. Eso es compatible con la vida. Cuando el pH disminuye a 2 o 3, ya es incompatible con la vida. La carne roja. La carne roja, la carne bovina. Es decir, en su metabolismo, nosotros tenemos ácidos normales, como el ácido úrico. Sí. Muchos ácidos. Pero tenemos un medio alcalino de compensación para establecer el equilibrio. Entonces, si es una buena opción ser vegetariano. No necesariamente. ¿Cómo las personas que comen carne? En principio, en principio, todos los excesos son más. Todos los... Ni muy, muy... Ese es el concepto. Pero sí, esto... A mí me encanta que estemos hablando de la enfermedad cáncer y del pobre cangrejo que cada vez... Bueno, que se vaya a la playa, pero... No lo tenemos aquí. Doctor, ¿yo puedo ir a cualquier laboratorio sin prescripción médica y decir, necesito chequearme el pH para darme una idea de cómo estoy? Exactamente. Pero, ¿qué ocurre? El pH va variando día a día. Es decir, uno puede tener una idea de pH, pero el pH va a cambiar... Lo ideal, lo ideal es... Hay tablas. Hay principios nutricionales. No es mi especialidad, pero me encanta que hablemos de esto porque hoy día la oncología se llama oncología integrativa. Cuando ya se empiezan a ver algunos aspectos que estaban encerrados en cajas. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres en Japón tienen menos frecuencia de cáncer de mama? ¿La alimentación? ¿No? ¿Y la alimentación también? La alimentación, mucha soja y demás. Es decir, entonces... Pero eso es una simple observación. ¿Por qué esas mismas mujeres... A los Estados Unidos hace cáncer de mama? Pero hay que ser... Tenemos las células... Bueno, no... Las células sí, perdón. Tenemos... ¿Qué tiene que ver la herencia, entonces, en ese caso? La herencia tiene mucho que ver. Pero más tiene que ver... Nosotros con la herencia también heredamos las costumbres. Los hábitos familiares. Los hábitos. ¿Aca tiene que ver el tema un poco del sistema inmunológico? Bueno, bueno, bueno. Cuando estamos en el seno materno, ¿quién nos defiende? Nuestra madre. Nuestra madre. Cuando nacemos ya nos tenemos que defender. A los dos o tres meses todavía tenemos la inmunidad de nuestra mamá. Pero después, dependemos de nosotros mismos. Y depender de nosotros mismos significa tener un sistema inmunológico óptimo. ¿Qué es tener un sistema inmunológico óptimo? Nosotros tenemos células que son las que nos defienden de los agentes externos, de las bacterias, de los virus, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que tengamos un sistema inmunológico óptimo, una policía nacional civil se llama óptima, vamos a poder combatir la delincuencia. Es decir, todos aquellos agentes extraños los vamos a controlar. Resulta que la célula de la enfermedad cáncer resulta una célula ajena al ecosistema. Que en un principio puede ser controlada por un buen sistema inmunológico. Absolutamente. Es más, se dice, y hay teorías que esto lo avalan, demostraciones que todos nosotros, permanentemente, estamos en las millones de reproducciones que se hacen a diario de las células, estamos haciendo células que son disfuncionales, no malignas, disfuncionales. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico las detecta y las controla. Y ahí se termina el asunto. Pero, si nosotros estamos estresados, si nosotros somos depresivos, si nosotros somos alcohólicos, si nosotros somos fumadores, si hacemos una vida sin ejercicio, sin oxigenación, nuestro sistema inmune está deprimido. Entonces, hay que darle al sistema inmune las herramientas para que sea efectivo. No sé si es claro. Doctor, entonces, ¿dónde están yendo los miles de millones de la famosa lucha que se hace para el cáncer, si con dar esas teorías, ya estaríamos en eso? Pero lo que pasa es que hay más gente que vive por el cáncer que los que se mueren por cáncer. No nos engañemos. Aquí hay toda una superindustria, una superindustria de las farmacéuticas, una superindustria de la alimentación, que, bueno, yo no sé quién sale beneficiado con todo esto. Definitivamente no son las mayorías. Doctor, el tiempo se nos ha pasado. ¿Dónde podemos encontrar más información para la gente que quiere conocer más? Bueno, hoy día, hoy día hay mucha información en internet. En internet uno busca acidez y cáncer. ¿Tiene una página usted? Sí. ¿Cuál es su página para poderla compartir? www.briomixol.com www.briomed.com www.briomed.com Ahí está usted poniendo permanentemente noticias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros este tema y aquí podríamos haber estado hablando intensamente todo el día. Pero es momento de pasar a la otra sala porque tenemos más información para usted.